Este video publicado en Facebook, muestra a un maestro sustituto lanzando al piso a un estudiante de 12 años en una escuela secundaria de Carolina del Norte. El incidente ocurrió el 14 de febrero en la escuela Western Middle Guildford, en Grisboro. José Escudero, el estudiante involucrado, dijo que el incidente comenzó por un paquete de chocolates que una compañera de clase le regaló por el día de San Valentín. En el principio de la clase, yo me dieron los chocolates, entonces yo los destapé y los miré, y los volví a meter y a él como que no le gustó y vino, los quitó y los tiró al zinc. Escudero dijo que el altercado con el maestro se dio al final de la clase, cuando él recuperó los chocolates. Una amiga mía me pasa los chocolates y yo los meto a la mochila, ahí es cuando él viene y me intenta quitar la mochila, pero yo no le dejo y yo se la quito. Ahí fue cuando él me empujó de atrás y se me vino encima y me agarró aquí y me subió contra la ventana. Entonces ahí fue cuando yo me balanceé para adelante y ahí fue cuando me tiró al suelo. Entonces yo me quedo en el suelo y me paro de una, entonces ahí fue cuando él me coge el cuello y ahí ya llegan los profesores y ya. Dos días después del incidente, la madre del estudiante publicó el video en Facebook, indignada por el hecho de que su hijo fuera suspendido siete días a raíz del altercado, debido a que supuestamente agredió al profesor. No lo golpeó, yo sé cómo es mi hijo y yo a él le dije, incluso ese día, yo no sabía toda la versión completa cuando él se sentó, yo le dije, hijo, dígame la verdad, usted siempre a mí me dice la verdad, le dije, dígame la verdad. Y él se puso a llorar, me dijo, mamá, yo no lo empujé, yo no lo golpeé, yo simplemente le dije, ¿por qué me los tira si usted no me los compró? La directora de la escuela, Patrice Brown, informó el lunes que el maestro involucrado en el incidente ya no labora más en la escuela ni en ninguna otra del distrito escolar del condado Guilford. Para la madre del estudiante, el despido del maestro suplente no es suficiente. Para mí él debería estar detenido, él debería estar en la cárcel y él debería pagar por eso, él debería pagar con cárcel porque en mi país yo toco a mi hijo y me voy para la cárcel, yo creo que aquí también. El caso está siendo investigado por el distrito escolar de Guilford y la policía de Grinsboro. Mientras tanto, la madre del estudiante ya no quiere que su hijo vaya a la escuela y esté evaluando tomar acciones legales. Como mamá no me gustaría que nadie sintiera eso, la verdad yo desde ese día yo no he podido como estar tranquila. Yo tomé la decisión de que él no lo voy a dejar más ir a ese colegio, no son justos. Le voy a pedir que me le den las clases en línea porque él no lo voy a dejar ir más allá. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. Mundo Hispánico